Hola y bienvenidos a su canal de Salernes. Soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. ¿Te gustaría atrapar al sol? Pues requieres lo siguiente. Molde de osa perezosa valentina, forro transparente para libros y cuadernos, cartón ondulado de embalaje, plumones o marcadores permanentes de colores surtidos, escarcha, colores sugeridos, rojo y violeta, lanas escolares, colores sugeridos, rojo, fucsia, rosado, violeta, lila, crochet, cuentas de maderas, detalles de corazón, cúter o cuchilla, tijera, cola sintética, pegamento universal, punzón o aguja gruesa, tabla de corte o pieza cerámica, platos grandes y chicos. ¡Listo! Ahora a decorar. Ahora vamos a realizar un atrapasol con nuestra osa perezosa valentina. Para nuestra base de nuestro atrapasol he empleado cartón de embalaje o cartón ondulado simple, pero estoy empleando este piso de torta que lo tenía y que lo voy a reciclar, pero ustedes también pueden optar por utilizar de cualquier caja que tengan en casa y el diámetro que ustedes van a emplear, se van a apoyar en platos que tienen en casa, que es un plato de fondo y el plato de ensalada. Este va a ser el diámetro, el de nuestro atrapasol. Yo ahora solamente ya tengo ya nuestro piso de torta y solamente voy a emplear nuestro plato de entrada que lo voy a poner al centro y ahora lo que voy a hacer es marcar con nuestro lápiz o lapicero al centro. Y con la ayuda de mi cúter lo que voy a hacer es cortar y retirar el centro. Una pequeña presión. Yo estoy sobre una tabla de corte, pero ustedes también pueden emplear una pieza cerámica. A medida que van cortando el centro, van girando su pieza. Este procedimiento lo deben hacer de dos a tres veces para que puedan retirar correctamente, cortar su cartón. Luego que hayamos recortado ya nuestro centro, lo que vamos a hacer es retirarlo. Esto no lo desechen, que luego lo vamos a utilizar en otro proyecto. Y así es como le debe quedar nuestra base, nuestro atrapasol. Ahora, nuestro segundo paso. Para decorar nuestra base, ya que nuestro piso de torta tiene un lado oscuro y un lado claro, yo voy a emplear el lado claro para pegar acá nuestra escarcha. En este caso, he sugerido en color rojo y en color violeta. Pero me agrada el color violeta y voy a empezar a decorar nuestra base con escarcha violeta. Lo que voy a hacer es, con cola sintética, es cola escolar o la cola blanca, la pongo directamente a nuestra base. Así, directamente. Y trabajen por sectores. No agreguen la cola por toda nuestra base y luego la escarcha no, porque se puede ir secando y nuevamente van a tener que agregar material. Luego, una vez que ustedes han agregado la cola sintética, lo que vamos a hacer es agregar nuestra escarcha. También de forma directa. Dejenla caer. Este procedimiento lo tienen que hacer en toda nuestra base. Y lo dejan secar. Luego que ustedes hayan dejado secar, les va a quedar así su base. Y nuestro color morado escarchado. Ahora, vamos a empezar ya a pintar nuestra osa perezosa Valentina. Para realizar nuestra osa perezosa Valentina, he empleado este forro transparente, que por lo general lo empleamos para nuestros libros y cuadernos. Lo que voy a hacer es colocar un pedazo de nuestro forro transparente sobre nuestros moldes, que ya se encuentra publicado en nuestras redes sociales. Lo descargan, lo imprimen y esto va a servir de nuestra base. Y directamente sobre nuestro forro vamos a empezar a colorear. Les he pedido plumones permanentes, ya que ahora los plumones permanentes se pueden emplear sobre cualquier superficie. En este caso tenemos nuestro forro, pero también pintan cerámica, madera, vidrio, tela. Ahora son muy amplias la utilidad que se le da a este tipo de plumones. Ahora vamos a empezar a pintar. En primer lugar vamos a empezar a colorear nuestra osita. Vamos a empezar por su cuerpo. Yo estoy manteniendo los colores de nuestra osa en tono marrón, que los voy a combinar con color naranja o anaranjado. Cuando ustedes coloreen con plumones, les recomiendo que no pasen sobre lo que ustedes ya están coloreando. Solamente una vez, nada más. Si ustedes desean, esperen. Si quieren, no les convence un poco la tonalidad, pueden esperar a que seque bien y le pueden dar una segunda capa de color. Más no, directamente mientras están coloreando, porque lo que van a hacer es retirar lo que ustedes están aplicando. Este es un proyecto que también lo pueden realizar con los más pequeños de la casa. Ahora, antes de pintar las ojeras de nuestra osa, voy a marcar sus ojos. Ya que las ojeras es el rasgo característico de nuestros osos perezosos, que son típicos de nuestro país. La naricita, ahora su boquita. Y empezamos a colorear sus ojeras. Ya tenemos listo todo lo que es en tono marrón. Ahora, con el color anaranjado, lo que voy a pintar es su rostro, su pancita y sus garritas. Y así vamos concluyendo el rostro de nuestra osita perezosos. Ahora, nuestros detalles como nuestro corazón, tanto de su cabecita como el corazón que está de fondo. Yo en este caso voy a emplear el color fucsia y el color blanco para los colores que van a ir sobre su cabecita. Y de fondo voy a emplear nuestro color, color morado. Empiezo con el color fucsia, nuestro primer corazón. Y listo. Ya está. Ahora, con nuestro color blanco. Y, antes de pintar nuestro corazón de fondo, o el más grande en color morado, lo que voy a hacer es que la palabra lenta, lo que voy a hacer es que la palabra lenta, lo que voy a hacer es que la palabra lenta. También la voy a pintar en color blanco. Lo estoy pintando en color blanco porque quiero que resalte sobre mi fondo. Ya que el color morado que he elegido es oscuro. Y si coloco un color negro u otro, lo puedo opacar y no luciría. Así, vamos avanzando. Ahora, nuestro corazón de fondo. Cuando empecemos a combinar colores, siempre hay que tener en cuenta el espacio del color anterior para no mancharlo. Ya vamos concluyendo nuestro corazón. Y así. Y así. Y así. Y así. Ya concluimos nuestro corazón. Y ahora nos falta nuestro fondo. En este caso, he elegido el color amarillo, que combina muy bien con nuestro color morado. Cuando ustedes coloreen, les recomiendo que no apoyen la mano sobre la mesa, ya que al seguir avanzando en su coloreo, pueden ir arrastrando e ir manchándose con este tipo de pintura. Ahora, empezamos con nuestro fondo. Y finalmente, ya hemos pintado nuestro fondo. Y lo que vamos a hacer ahora es darle luz a sus ojitos y a su nariz. Con nuestro plumón indeleble en color blanco, lo que voy a hacer es una pequeña curva en la parte superior de su nariz. Necesita en los ojos realizar un punto un poquito más grande y el otro es pequeñísimo. Ahora, les muestro de la vuelta al molde, para que puedan apreciar mejor cómo quedó nuestra osita. Así es como va a quedar el centro de nuestro atrapasol con nuestra osa perezosa Valentina. Ahora, lo que vamos a hacer es pegarla a nuestra base escarchada en color morado, que ya la tenemos seca. Así es como va a quedar nuestro atrapasol en color morado. Lo que vamos a hacer, ya tenemos nuestra base y nuestra osita terminada. Ahora, por el reverso, volteamos y lo que hacemos es, con nuestro pegamento universal o también su silicona fría, lo que voy a hacer es agregar el pegamento, pero no lo voy a pegar al borde, sino a una distancia de medio centímetro, para que al momento de colocar nuestra figura y hacer nuestra presión para que se adhiera correctamente, no sobresalga el pegamento y chorree hacia el centro. A ver, voy a ubicarla al centro y presiono, para ayudar al pegamento a que haga más rápido su trabajo. Presiono suavemente, ahí es lo que yo les digo, para que no ingrese hacia el centro y malogre su trabajo. Ya he hecho pegamento a la mitad, ahora el resto. Hágalo por sectores. Y sigo avanzando hasta concluir. Y lo dejo secar unos minutos, para decorarlo y lucirlo este 14 de febrero. Ahora empezamos a cortar los excedentes de nuestro forro transparente. Para decorar, lo que hice fue estas borlas, que también ya las he explicado en otros tutoriales, que debajo de nuestro video, los voy a compartir, para que ustedes también las realicen con estas cuentas de madera. Y en otro tutorial, les voy a explicar cómo realtejí estos corazones. Ahora, he realizado en tres colores. En color fucsia, y en color violeta, y en color lila, que combina muy bien con mi atrapazor. Yo ubiqué las borlas del corazón, y como detalle, tengo estos corazones microporosos, adhesivos en tono dorado, que los voy a pegar sobre cada una de nuestras borlas tejidas. Ahí las ubico. Una. Y la segunda. Y lo que tenemos que hacer es dejar secar muy bien, para que nuestro pegamento haga efecto. Y finalmente, en la parte superior, para colgarla y lucirla, lo que debemos hacer es, también, coloco al centro, un poco de lana, doble, pegamento. Y lo que voy a hacer es, elijo dos corazones, que los voy a pegar en cada lado, para que refuercen aún más. Mi tirita, que voy a colgar, mi atrapazor. Coloco un corazón. Y luego, el segundo corazón. Coloco un poquito. Y aquí, ya tenemos listas nuestras dos opciones, de nuestra Osa Pere Sosa Valentina, en tono rojo, y en tono morado, que van a decorar este 14 de Febrero, mi terraza. agradecemos sus preferencias suscríbase a nuestro canal le den me gusta a todos nuestros videos no se olviden de descargar sus moldes en nuestra osa perejosa Valentina que ya está publicada en nuestras redes sociales muchísimas gracias